Después de tanto tiempo lejos de olvidarte Que me apareces y me dices que no has dejado de amarte Que vienes a buscar El tiempo no ha borrado lo que hemos vivido Nadie ha superado lo que viví contigo Y tú sientes lo mismo Ven para que en este mes ya conoces bien la entrada Que ahogan los recuerdos, no hay palabras Si esta casa hablara, confesaría Que somos par de locos que aman sin medida Si esta cama hablara, se convertiría En profesora de sexo y anatomía Si esta silla hablara, escribiría Un libro de piropo y de poesía Si este cuarto hablara, les contaría Historias de pasión, de amor y fantasía Si, si Una vez mas Si no te pegas te levanta a la casa Directamente de la casa de la cumbia ¿A donde? ¡Arriba! ¡Va! Esta vez junto a Paulito HC Para todo Uruguay, para toda Argentina y para toda Bolivia ¿Cómo dice? Después de tanto tiempo lejos de olvidarte Que me apareces y me dices que no has dejado de amarme ¿Qué vienes a buscar? El tiempo no ha borrado lo que hemos vivido Nadie ha superado lo que viví contigo Y tú sientes lo mismo En posa que le debes ya conoces bien la entrada Te ahogan los recuerdos, no hay palabras Si esta casa hablara, confesaría Que somos un par de locos que aman sin medida Si esta cama hablara, se convertiría En profesora de sexo y anatomía Si esta silla hablara, ella escribiría Un libro de piropos y de poesía Si este cuarto hablara, le escondaría Historias de pasión, de amor y fantasía A la gente de todo el país A la gente de Uruguay A la gente de Bolivia Como siempre Muchas gracias, loco PUSHING THE BEATMAKER PURTA PORTA ANTICIPAS Hasta alquito, ni se ve ahota la cota Está dando pero hay pasto Jajaja ¡Ay tío, que se juegue la tigrada! Se gane un gritito y una patadita en la salida Nos pasa Gracias.